Hola, hola familia, hola, hola, muy buenos días en este día, martes 5 de noviembre, damos gracias al Señor por un día más que el Señor nos regala. En esta hora vamos a la palabra del Señor, 1 Reyes 8.23, hay un texto de la Biblia que nos enseña una verdad muy linda, que nosotros necesitamos aprender y poner en práctica y saberla. Dijo Jehová, 1 Reyes 8.23, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, a los que andan delante de ti con todo su corazón. Oiga la verdad tan linda, porque tenemos nosotros de caminar haciendo la voluntad de Dios. Hola, 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 María Inés, buenos días, hermana, buenos días, bienvenida, bienvenida, muchísimas gracias en esta mañana, gloria al Señor, bienvenido, bienvenidos, bienvenidos, Stephanie, buenos días, hermana, bienvenida aquí a bajar este milagro, ya la tengo en mi lista allí, de oración especial. Así que bienvenida, hermana Stephanie, bueno, gracias al Señor, Dios nos ha permitido estar en esta mañana, bueno, vamos a la, la Biblia nos dice en 1 Reyes 8.23, buenos días, buenos días, buenos días, 1 Reyes 8.23, dijo Jehová Dios de Israel, oiga, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, oiga, que guarda el pacto y la misericordia, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos. Oiga lo importante, dos verdades que nos enseña este versículo, ser siervos del Señor, servidores, y misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Oiga la importancia de ser siervos del Señor y andar delante del Señor de todo corazón. No dice perfecto, sino de todo corazón. David no era perfecto, pero tenía el corazón de Dios. Saludos Soraya, buenos días, hermana, buenos días. Soraya López, buenos días, hermana, bienvenida. Aquí seguimos, verdad, la iglesia, orando, clamando, intercediendo. Ya les voy a contar dos bendiciones que tenemos que Dios ha contestado en esta mañana, en esta hora de la madrugada, en las oraciones de la madrugada, y seguimos clamando por muchos milagros. Repito, 1 de Reyes 8.23, mientras llegan otros hermanos, 1 de Reyes 8.23, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, con todo su corazón. ¡Qué preciosura de palabra de Dios! Búsquenla en su Biblia, subrayela, haga la suya y haga una oración de eso, ¿verdad? Haga la oración diaria de este pasaje, mis hermanos, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, con todo su corazón. Dos verdades, tres verdades que nos enseña este texto, Dios no cambia, Dios cumple lo que ha prometido, lo que ha pactado por su misericordia a sus siervos, los que le sirven y los que andan delante de él con todo corazón, no los que son perfectos, los que andan delante de Dios con todo su corazón. David no era perfecto, repito, David no era perfecto, pero tenía el corazón conforme a Dios y era un adorador. Nunca, a pesar de sus errores, dejó de alabar, de buscar a Dios y de darle gloria, honra y alabanza al Señor. Saludos, hermana Janet Pérez. Buenos días, hermana, buenos días. Bienvenida, hermana, bienvenida, bienvenida, hermana, bienvenida, gloria al Señor. Así que mis hermanos, no se le olvide dejar un amén, un saludito ahí para que no se pierda la señal, ¿verdad? Y al usted hacerlo, también sus contactos, ¿verdad? Ahí pueden ver también, ¿verdad? Así que, por favor, comparta, ¿verdad? Comparta esta transmisión ahí, dele compartir para ver que hay otras personas que están necesitados también, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros seres queridos, vean que, ¿verdad? Que estamos orando a esta hora de la madrugada, no solamente por nosotros, sino por ellos también. Tenemos muchos hermanos, muchas personas, ¿verdad? Que nos escuchan, que no son de nuestra iglesia y es un privilegio para nosotros servirles, ¿verdad? Servirles. La oración no es privada para los del taber, la oración es para todo aquel que necesita. Bienvenidos, buenos días, martes 5 de noviembre, a lo que hemos venido a orar, ¿verdad? A aclamar y a bajar ese milagro. Así que antes de, y ya le había prometido, gloria al Señor, estábamos orando por el joven, mis hermanos, que tenía la audiencia el día de ayer, y además David Antonio Rojas, por la audiencia del 5 de noviembre, pues ayer, 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 ¿verdad? ¿Hoy cuánto es hoy? Hoy 5, hoy 6, bueno, lo que sea, ¿verdad? La audiencia que era el día, ayer fue la audiencia y para gloria al Señor está libre, ¿verdad? Para gloria al Señor. Así que sus padres estuvieron orando, ¿verdad? Estuvieron orando allí por, por esta audiencia y gracias al Señor, ¿verdad? Hoy, o el día de ayer fue la audiencia, 4 de noviembre era la audiencia, ¿verdad? Así que gloria al Señor el día de ayer, 5 de la tarde, le dieron la libertad. Otra, otra, es la niña Andrea Camila, ¿verdad? Por esta niña que estamos orando, ya mejoró, ahí de primera mano, me hicieron saber, bueno, algunos tienen su red social, creo, ella subía un agradecimiento, ¿verdad? Y que estamos bien, que estamos mejorando, gracias al Señor, ¿verdad? Así que no es porque nosotros oremos, sino para que veamos la gloria de Dios. Dios es el que quiere hacer el milagro, Dios está tratando con la mamá, con la familia, Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros solo oremos porque la gracia, el amor y la misericordia de Dios se manifiesten en ellos y en nosotros también. Ahora vamos nosotros por nuestro milagro, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Póngalo delante del Señor, póngalo delante del Señor, ¿verdad? Le invitamos a nuestros conectados, ¿verdad? Nuestras oraciones de conectados que está dando muchos milagros, muchos milagros. Así que la hermana Merari daba testimonio también de que en la oración de conectados, ¿verdad? Allí Dios le había contestado, le había confirmado y hay otro milagro que no me acuerdo que sucedió en conectados, en la oración, ¿verdad? Así que busquemos a Dios en todo momento y a toda hora, ¿verdad? Así, pero aquí estamos, ¿a qué le conocer a Dios? Ore en la madrugada, ¿verdad? ¿Quiere saber de Dios? Ore a cualquier hora del día, ¿verdad? Ore a cualquier hora, pero quiere conocer verdaderamente esa relación, esa intimidad con Dios a esta hora. Así que permítame orar, permítame orar, no le quito el tiempo, permítame orar y usted busque a Dios, ¿sí? Yo quiero orar por usted, pero usted busque a Dios en su corazón, busque a Dios en su corazón, ¿verdad? Esa oración sencilla, que usted le diga, Señor, por esto te estoy pidiendo a toda hora de la mañana, a toda hora del día. Si usted quiere el milagro, Señor, por esto. Ayer a las cinco de la tarde venía a mi mente, ¿verdad? Que sabía que era la audiencia el día de ayer, porque sabía que era lunes, porque los hermanos llegaron a orar el día domingo. Yo sabía que era ayer, entonces a las cinco de la tarde yo me acordé, Señor, dale libertad a este joven por sus padres, Señor. Ellos están buscando su rostro, ¿verdad? Se congregan con nosotros desde Santiago de Texacoaco, van a la iglesia. Así que yo le decía, Señor, contéstales la oración para que ellos vean que tú estás allí en esa iglesia. Así que, gloria al Señor. No porque yo oré, hermano. No, 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 no. Sencillamente somos instrumentos que intercedemos, pero el milagro lo hace Dios. La bendición la da Dios. Así que sigamos orando. Déjeme orar, déjeme orar y usted busque el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. Platique con Él. Yo voy a orar por su necesidad, yo voy a orar por usted, por su familia. Ahora usted ha visto que las oraciones se aparecen, pero déjeme orar, déjeme orar a mí, servirle y usted busque al Señor, ¿verdad? Conozca a Dios. Ya va a ver que usted va a lograr ese milagro y pronto va a dar testimonio de las cosas grandes que Dios hace en usted. Oramos al Señor, oramos en esta mañana. Bendito Padre celestial y buen Dios, gracias te doy. Gracias por esta mañana linda, maravillosa, sabrosa, fresca que usted nos regala, Señor. Aquí estamos, Padre. No es fácil, bendito Dios, venir a esta hora de la madrugada, Padre Santo. Señor, no es fácil, bendito Dios, levantarnos porque nuestra carne, Señor, muchas veces, Señor, necesita seguir durmiendo. Señor, esta es la hora más rica, Señor, para dormir, son los minutos más sabrosos para dormir, Padre Santo. Pero bendito Dios, en el nombre de Jesús, es la hora más linda para encontrarnos con usted, Padre Santo. Aquí estamos, Señor, su iglesia, su pueblo, sus hijos. Aquí estamos a esta hora de la madrugada, Padre, buscando, Señor, su rostro, pero estamos agradeciéndole primero, Señor. Le agradecemos, Padre Santo, por esta mañana, por su amor, su bondad, su misericordia. Agradecemos por este momento. Agradecemos por esta hora, bendito Dios, que usted nos regala, Padre Santo, para estar delante de usted, bendito Señor. Agradecemos su gracia, su amor y misericordia que usted tiene con nosotros, ha tenido en cada día y sigue teniendo con nosotros, Padre Santo. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, por esta mañana. Aquí estamos, Señor, la iglesia. Aquí estamos, Señor, y su presencia está entre nosotros, Señor. Su palabra dice, Señor. Señor, que donde están dos o tres congregados, ahí está usted, Padre Santo. Aquí está, Señor, en esta oración, en esta madrugada. Aquí está, Señor, en nuestras casas, bendito Dios, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Aquí está en nuestra vida, Señor. Aquí está su presencia, papito de la gloria. Gracias le damos, bendito Dios. Gracias por esta mañana que usted nos ha regalado para ponernos de pie. Dios de los cielos, Dios de la tierra, que cumple el pacto. Dice la palabra que lo que ha prometido a sus siervos, Señor, a los que andan conforme su corazón. Gracias, bendito Dios. No somos perfectos, Padre Santo. No somos, Señor, los mejores cristianos. No somos las mejores ovejas. Pero, bendito Dios, aquí estamos, Padre Santo. Aquí estamos, bendito Dios. A esta hora de la madrugada, Señor, sus hijas, sus hijos, Señor. Bendito Dios, orando, intercediendo, clamando, Padre Santo. Aquí estamos clamando, Padre bendito. Esta mañana, Señor, esta mañana nosotros venimos delante de usted a buscar su rostro, a buscar su favor, a buscar su gracia, su misericordia. Hermana Juanita, nuestras oraciones con usted, hermana. Buenos días. Que este día le ingresan para ser operada, hermana. Y aquí está, hermana. Dios le va a regalar ese milagro, conforme a su corazón, hermana. Saludos. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aquí estamos, sus hijos, sus hijas, la iglesia. Aquí estamos, bendito Dios. Buscando, Señor, ese favor. Buscando su gracia, más de su gracia, porque su gracia ya nos la dio. Pero estamos buscando más de su gracia, más de su misericordia, más de su amor, Señor, para con nosotros. Aquí estamos, Señor. No somos el pueblo perfecto. No somos los hijos perfectos. No somos los cristianos, mejores cristianos, Señor. Tenemos errores y defectos, Señor, por cantidades, bendito Dios. Pero aquí estamos, Padre Santo. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, a esta hora de la madrugada, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Buscamos su rostro. Buscamos su favor. Buscamos su gracia. Buscamos su misericordia. Buscamos, Señor, la bendición, bendito Dios, que solamente usted nos puede dar, Padre Santo. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre maravilloso. Aquí está su pueblo, su iglesia, bendito Dios. Aquí estamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sea usted obrando en nosotros, papito lindo. Sea usted obrando, bendito Dios. Sea usted obrando, bendito Dios, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra alma, bendito Dios. Sea usted manifestándose, Señor, de maneras especiales, lindas y maravillosas, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Se lo pido grandemente. En el nombre de Jesús, bendito Señor, manifieste, bendito Dios. Manifieste, bendito Dios. Por favor, en el nombre de Jesús, bendito Señor, Señor, glorifíquese, Señor, usted. Usted, Señor, glorifíquese en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Sea usted glorificándose, bendito Dios, en este día. En esta hora, Padre Santo. Ahí está, Señor, sus hijas, sus hijos, su pueblo. Ahí están cada una de mis hermanas, bendito Dios. Mi hermana Juanita, bendito Dios, que, Señor, va a empezar el viaje, Señor, para San Salvador, bendito Señora. Ingresarse, Padre Santo, para ser operada. Señor, usted prepare esas manos, bendito Dios, que van a intervenirla, porque es necesario. Prepare su cuerpo, bendito Dios. Prepárela ella, bendito Señor. Prepare su corazón, su vida, con fortaleza, con ánimo, bendito Dios. Que todo, Señor, a lo que ella se va a someter, Señor. Todo sea conforme a lo que usted tiene planeado, Padre Santo. Ahí está mi hermana, Señor, bendiciendo su día antes de salir, papito de la gloria. Señor, antes de empezar el viaje, Señor, para acá, Señor, para San Salvador. Ahí está mi hermana. Ahí está su hija, Señor, que le va a acompañar. Oramos por ella, bendito Dios, también. Oramos, Señor, para que el viaje, Señor, sea de mucha bendición, Señor. Y todo lo que va a pasar, Señor, el ingreso, Señor, a la clínica para ser operada. Que todo, Señor, sea conforme a lo que usted tiene planeado, bendito Dios. Bendito Señor, la cubrimos con su sangre preciosa. La ministramos con su Espíritu Santo, Padre Santo, mi hermana Juanita, bendito Dios. Cúrala con su sangre preciosa. Pronto va a estar en su casita, Señor, reposando, descansando. Mucho mejor, Señor, bendito Dios, porque su salud va a mejorar, bendito Dios. Va a estar mejor, bendito Dios. Señor, lo que a ella, Señor, bendito Dios, se va a someter, bendito Señor. Va a ser de mucha bendición. Ronald, buenos días, hermano. Va a ser de mucha bendición, Señor, para su vida, Señor. Bendecimos su casa, bendito Dios. En este momento que ella va a salir, bendito Dios, bendecimos su casa, bendecimos su hogar, bendicimos, Señor, la vida de su esposo, bendito Dios. Bendecimos, Señor, bendito Dios, todo lo que, Señor, ella, Señor, lo que ella piensa, bendito Dios. Sea usted dobrando, bendito Dios. Sea usted manifestándose. Susi Beltrán Pérez, buenos días, mi hermana, bienvenida. Sea usted dobrando, bendito Dios. Y mi hermana Juanita, Padre, la cubrimos con su sangre, con su Santo Espíritu, sea llena, Señor. Bendito Dios, la mejor arma que nosotros tenemos, la mejor medicina, la mejor vitamina, el mejor refugio, el mejor consuelo, la mejor protección, en su Espíritu Santo, Señor. En su Espíritu Santo, bendito Dios. Llénala de ese Espíritu Santo a mi hermana, Señor, para que tenga la fortaleza, bendito Dios, que ella necesita en este momento. Bendiga a mi hermana, Señor. Rosaura, bendito Dios, sea usted cubriéndola con su sangre. Entonces, la familia, bendito Dios, que está pendiente, Señor, de ella, bendito Dios. La bendecimos a mi hermana Juanita en este día, Señor. Señor, la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre ella, Padre Santo. Bendito Dios, a esta hora de la madrugada, Señor. Oramos, bendito Señor, por cada uno de los que estamos acá, bendito Señor. Oramos, Señor, en esta mañana, Señor, por la niña Andrea Camila, bendito Dios. La bendecimos en el nombre de Jesús, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendecimos a Camila en ese mejoramiento de su salud que ha tenido, Padre. Sea usted obrando, bendito Señor, en ella, en esta tierna, bendito Dios. Levántela, restáurela, bendito Dios. Usted sabe lo que está haciendo con su familia. Usted sabe lo que está haciendo, Señor, en su vida, papito, en toda la familia, en su mamá, Señor. Gracias, bendito Dios, por escucharle. Gracias por escuchar sus oraciones, Padre Santo. Bendígale, Señor. Sígala, Señor. Bendiciendo, Señor, con sanidad a esta tierra, bendito Dios. Oramos por Carlita Ivania, bendito Señor. Oramos por ella, por su vida, su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, bendito Dios. Y también, Señor, su salud, papito de la gloria. Bendecimos a Carlita Ivania, Señor, la cubrimos con su sangre preciosa. Señor, todo lo que ya va a pasar y porque usted, Señor, lo ha permitido, Padre. Gracias, bendito Dios. Bendecimos su vida, su corazón, pensamiento y sentimientos, su hijo. Sea usted obrando, bendito Dios, en Carlita Ivania, Señor. Oramos por mi hermana Laura Sánchez, bendito Dios, por su salud, bendito Dios. Sea usted obrando, Padre Santo, en la salud de mi hermana, Señor. Por favor, sea usted obrando, bendito Dios, de maneras especiales, bendito Señor, en mi hermana, Señor Laura Sánchez. Oramos por su esposo, José Beltrán. Oramos, bendito Dios, por su niña, bendito Dios, María José, Francisco, su niño. Sea usted obrando en esta familia, Padre Santo. Que esto, Señor, sirva, papito de la gloria. Señor, para muchas cosas, bendito Dios, en sus vidas espirituales, papito Santo. Susana Castillo, buenos días, hermana. Sea usted obrando, Padre Santo, en Laura Sánchez, bendito Dios. Padre, oramos, Señor, en esta mañana por la hermana María Inés, Padre Santo. Sea usted obrando en ella, papito. Ahí donde ella le está buscando, Señor, con su corazón. Ahí donde, Señor, ella le está buscando con su alma, papito de la gloria. Manifieste, Señor. Manifieste en la vida, Señor, de mi hermana, bendito Dios. Manifieste, Padre Santo, en la vida, Señor, de mi hermana María Inés, Señor, su espalda, su cadera, sus rodillas, las fuerzas que ella necesita, Padre, en esta mañana. La bendecimos, Señor, a mi hermana María Inés, Señor. Sea usted obrando en esta mañana, cubriéndola con su sangre preciosa, bendito Dios. Sea usted obrando, bendito Dios, en esta madrugada, Señor, con mi hermana Estefany Carvajal. Sea usted escuchando esa oración, ese trato, Señor, lo que ella, Señor, está diciéndole de su corazón, bendito Dios. Bendiga a ella, bendito Señor, bendiga su vientre, bendiga a su esposo, Melvin, bendito Dios, en el trabajo, en el ir, en el venir. Glorifíquese, Padre Santo, en esta familia, en este matrimonio, bendito Dios. Usted conoce, Padre, la honra y la gloria que ellos le dan de su corazón a usted, papito santo. Glorifíquese, Padre maravilloso. Glorifíquese mucho más, bendito Dios. En estos jóvenes, bendito Dios, que estén empezando su vida, bendito Dios, bendito Señor. Pero eso, Señor, que ellos le están clamando, Señor, solamente usted lo puede hacer, papito. Para usted no hay nada imposible, Señor. Por eso bendecimos la vida, Señor, este matrimonio. Bendígalo con esa bendición que ellos necesitan, papito, la gloria. Bendiga el vientre, Señor, de mi hermana. Bendígale, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquí, Señor, aquí, bendito Dios, bendito Señor, la gloria y la honra será para usted, bendito Dios. Sea usted, Señor, obrando, Señor, y dentro de nueve meses, Señor, su gloria, Señor, será más clara para nuestra vida, bendito Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, la vida de mi hermana Stephanie Carvajal. Sea usted, obrando, bendito Dios, en mi hermana. Bendito Dios, la cubre con su sangre preciosa y que el Espíritu Santo la revista, la llene y la inunde, y que el Santo Espíritu, Señor, sea obrando en ella, papito, la gloria. En el nombre de Jesús, oro en esta madrugada, bendito Señor. Por mi hermana, bendito Dios, Soraya López, bendito Dios. Bendecimos a mi hermana, bendito Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papito santo. Sea usted, obrando, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, papito de la gloria. Por favor, bendito Señor, en el nombre de Jesús, glorifíquese, bendito Dios. Dios, en mi hermana, Señor Soraya López, bendito Dios. La gloria suya, Señor, sobre ella, bendito Dios. Sobre su salud, su vida, su corazón, pensamiento y sentimientos, bendito Señor. Sea usted manifestándose en ella, en su niño, bendito Dios, Samuel, su niña Samara, bendito Dios. Su mamá, bendito Dios, la salud de mi hermana Reina, la pongo en su mano, la salud de mi hermano Carlos. Señor, las bendiciones, la salud de la familia, Señor, de Cali, de Shai, Señor, de Ingrid, de Besi, sus niños, sus vidas, papito santo. Le bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Le bendecimos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Glorifíquese usted, Padre maravilloso. Bendito Dios, escuche la oración de mi hermana, Señor Soraya. Escuche la oración, Señor, que ella sale, que ella está saliendo, que ella está sacando de su corazón, bendito Dios. Las palabras que están saliendo de su alma. Escúchela, Señor. Oramos por su esposo Leo, bendito Dios, para que usted se glorifique en él, Padre Santo. Bendito sea su nombre, Señor, y la vida de mi hermano Leo también, Señor de la gloria. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por escucharle. Y bendígale, Señor. Oramos, Señor, en esta madrugada por la hermana Janet Pérez. Bendito Dios. Bendecimos su vida, su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, su alma. Señor, bendecimos, Señor. Señor, ahí donde está ella trabajando a esta hora de la madrugada, Señor. Oramos por su madrecita, bendito Dios, a usted obrando en ella, papito santo. Se lo pido, se lo ruego en el nombre de Jesús, papito santo. Por favor, papito de la gloria, manifiestese usted en mi hermana, Señor. En mi hermana, Señor, Janet, bendito Dios. Usted conoce, usted conoce lo que ella le está suplicando, Padre. ¿Cuáles son sus oraciones? Por sus hijos, por su hija, por su hijo, papito de la gloria. Usted sabe cuáles son las oraciones, Señor, que salen de su corazón, Padre santo. Bendiga, Señor. Bendiga a mi hermana Janet, Señor, su casa, su mesa, su trabajo, papito de la gloria. Usted sabe, Señor, el cansancio de ella, bendito Señor. Y sigue, papito de la gloria. Soy usted obrando en mi hermana Janet Pérez. Bendito Dios, en la vida de su mamá. Glorifíquese, Padre santo. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de Jesús, Padre maravilloso. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por mi hermana Ruth. Bendito Dios, sea usted cubriéndola con su sangre preciosa, bendito Señor. Sea usted obrando, bendito Dios, en ella, en su vida, en su corazón, pensamiento y sentimientos, en su vida, en su venida, en su trabajo. Señor, como madre, como esposa, como hija, como sierva, como empleada. Bendito Dios, glorifíquese, Padre santo, en la vida, Señor, de mi hermana Ruth, de mí, papito santo. Glorifíquese, bendito Dios, de la manera que usted, Señor, usted sabe, Padre santo. Por favor, se lo pido. Por favor, se lo ruego. En el nombre de Jesús, en la vida de mi hermana Ruth, no en mí, la cubrimos con su sangre preciosa, bendito Señor. Papito lindo, oro, Señor, por mi hermana Susana Castillo, bendito Dios. Sea usted obrando, Padre, en ella, en su vida, en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su alma. Bendecimos su matrimonio, en su esposo, mi hermano José Farmín, con sus hijos, bendito Dios, Farmincito, Aarón. Los cubrimos con su sangre, en su ira y en su venida. Sea usted guardándolos en el hueco de su mano, Padre santo. Sea usted bendiciéndolos, Señor, como usted lo sabe hacer, papito de la gloria. Por favor, se lo pido. Por favor, se lo ruego. Sea usted manifestándose, Padre santo, como usted lo sabe hacer. Bendecimos la vida, Señor, de mi hermana Susana Castillo, sus planes, proyectos, su trabajo. Glorifíquese, Padre. Glorifíquese, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. A usted la gloria y la honra por su vida. Papito, esta hora de madrugada, bendito Señor, por su cibertrampérez, bendito Dios. Bendecimos, Señor, su vida, Señor, su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, su alma. Usted conoce, Padre santo, qué es lo que, Señor, mi hermana le suplica, Padre santo. Bendígale, Señor. Contéstele, Señor, esa súplica que ella hace de su corazón, de su alma. Sea usted, Señor, obrando, bendito Dios, escuchando ese ruego, esa oración, bendito Dios. Bendecimos la vida, Señor, de mi hermana, Señor, su cibertrampérez, Señor, toda su familia, Señor, lo que ella le clama, lo que ella le pide, en sus manos lo ponemos, Padre santo. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Papito lindo, hermano Ronald, Señor, ahí está, bendito Dios. Usted conoce, Señor, su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, bendito Dios. Bendecimos su vida, con su sangre preciosa, con su espíritu santo. Bendecimos, Padre, la gloria, Señor, sus hijas, Señor. Bendito Dios, sus hijas grandes, su hijo Ronald, su tierna Génesis, la bendecimos, Señor. Bendecimos, Señor, su mamá. Bendecimos, Señor, su madrecita, mi hermano Ronald. Bendecimos su padre, sus hermanos. Señor, bendecimos el trabajo de mi hermano, Señor, ese ir y ese venir. Bendecimos, Señor, este fin de año, Señor, que mi hermano, por todos esos viajes, bendito Dios, al extranjero, Señor, que salgan muchos viajes, bendito Dios, recompénsele por, Señor, bendito Dios, lo que él hace, Señor, Señor, sirviéndole también, Señor, a su iglesia, papito de la gloria. Bendígale, ministrele, Señor, de una manera muy especial, bendito Señor. Sea usted proveyéndole, Señor, en todos sus planes, papito de la gloria, glorifique a ese Padre maravilloso. Se lo pido, se lo ruego, en el nombre de Jesús, Padre santo. Bendígame, mi hermano Ronald, su salud, papito. Sea usted obrando, papito de la gloria. Te conoce, bendito Dios, te conoce, Padre santo, lo que él le suplica, Padre. Sus sueños, sus deseos, sus anhelos, lo pongo en sus manos, de mi hermano Ronald, en el nombre de Jesús, papito santo. Bendecimos su vida, Señor. Oramos en esta madrugada por hermana Elizabeth Cerón. Bendito Dios, sea usted glorificándose, Padre santo, en su vida, en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Bendito Dios, oramos, bendito Señor, por hermana Elizabeth Cerón. Bendito Dios, por favor, bendito Dios, sea usted escuchando, bendito Dios, sea usted escuchando el ruego, la súplica que sale de su corazón, de sus pensamientos, de sus sentimientos, Señor. Aquí está la iglesia, bendito Dios, a esta madrugada, orando, bendito Dios. Y sabemos que el milagro, Señor, y nos recordamos siempre, Señor, que el milagro no sea por la madrugada, no es por la madrugada, Señor, no es por lo que hacemos o por el que el pastor ora. El milagro es porque su gracia, su amor y misericordia, Señor, son más grandes que nuestros errores y defectos, papito. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Bendecimos la vida, mi hermano Elizabeth Cerón, en el nombre de Jesús, Padre maravilloso. Oramos en esta madrugada. Buenos días, hermana Rosita López. Oramos, Señor, por hermana Rosita López, bendito Dios. Bendecimos su vida, su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, su alma. Sea usted obrando, bendito Dios, en la vida de mi hermana, Señor, Rosita López. Su salud, bendito Dios. Sus hijas, Señor, Keila, Señor, sus hijas, Kellen, Señor. Kellen, bendito Dios. Sea usted obrando en Kellen, bendito Dios, en bendito Dios, en Oscarito, bendito Dios. Cúbralo con su sangre preciosa, ministra de su vida, su corazón, pensamiento y sentimiento, bendito Dios. Sea usted obrando en su nieto, en su nieta, papito de la gloria. Gracias por esa bendición que le ha dado, bendito Dios, de estar con su nieta, papito de la gloria. Bendiga grandemente mi hermana Mari, bendito Dios. Sea usted obrando en su mamá, en su papá, Señor, en su hermano, en su hermana, bendito Dios. En el ministerio, en su hermano, bendito Dios. Bendígalo grandemente, bendito Señor. A usted la gloria, a usted la honra, por siempre y para siempre. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Dios, por la vida, Señor. Bendito Dios de mi hermana Rosita López, Señor. Cúbrala con su sangre preciosa. Ministra, bendito Señor, como usted lo sabe hacer. Papito lindo, por cada uno de mis hermanos, bendito Dios, que están acá, bendito Dios, los que están ahí, que no puedo ver. Bendígale, bendito Señor, como usted lo sabe hacer. Glorifíquese en su vida, en sus corazones, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Oramos, Señor, para que usted bendiga, Señor, su matrimonio, Señor, sus vidas familiares. Bendito Señor, su casa, su mesa. Sea usted obrando en la salud de ellos, bendito Dios. De cada uno de ellos, Señor, los que le están clamando. Sea usted obrando, bendito Dios, en la economía, Señor, que necesitamos. Bendito Dios. Cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, le bendecimos, Señor, por nombre, por apellido, por familia, por necesidad. Bendito Dios. Usted conoce, Señor, cuáles son las cosas que ellos, Señor, están orando, bendito Dios. Le bendecimos, Señor, en esta hora de la madrugada, cuando sean las tres de la mañana, cuarenta y un minutos. Bendito Señor. Oramos por Gabriel Almachado, bendito Dios, por esa liberación de ese vicio, de ese alcoholismo, de drogadicción. Bendito Dios. Libere esta sierva, bendito Señor. Oramos, Señor, por Sandra Alicia, abarca, bendito Dios, por esa bacteria en su cuerpo. Bendito Señor. Oramos, Padre Santo, sea usted obrando, bendito Dios, sanando. Bendito Dios. Oramos, Señor, por Luis Isabel Vega, Señor, esa jovencita con diabetes. Bendito Dios. Sea usted, Señor, obrando, Señor, de esas defensas bajas, Señor, aumente, será bendito Dios. Oro por, Señor, bendito Dios, para que sea usted obrando. Bendito Dios. Enmarco, bendito Dios, Señor. Bendito Dios, ese tierno. Bendito Dios, ese niño. Glorifíquese en la salud de Marquito. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Papito Santo. Oramos en esta madrugada, Señor, por Reina Martínez. Bendito Dios. Mi hermana Reina. La bendecimos, Señor. Su salud, su corazón, pensamiento y sentimiento. Su alma, Señor. Ponga su mano en sanidad. Y mi hermana, Señor, reina. Bendito Dios. Oramos por Raúl Espinosa. Bendito Dios. Por ese Señor. Derrame, Señor. Y por esa situación crítica, bendito Dios, que está viviendo. Papito Santo. Glorifíquese, bendito Dios. Glorifíquese, Padre Santo, como usted lo sabe hacer. Bendito Dios. En el nombre de Jesús, bendito Señor. Manifieste usted, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, papito Santo. Sea usted obrando, bendito Dios, como usted lo sabe hacer. Bendito Dios. Por favor, en el nombre de Jesús. Glorifíquese, Padre Santo. Glorifíquese, Padre, la gloria. Ani. Buenos días, hermana. Bienvenida. Lina Martínez. Buenos días. Bienvenida, mi hermana. Bienvenida. Ya vamos a orar. Ahorita vamos a orar. Padre, bendecimos la vida, Señor, de Raúl Espinosa. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Por esa, Señor, situación crítica. Bendito Dios. Oramos, Señor, por mi hermana Tana Sánchez. Gracias, Señor, porque usted, Señor, está orando. Bendito Dios. La oración de su hijo. Bendito Dios. Por favor, bendito Dios. Nos contaba, bendito Señor, que está mejorando, que no era lo que decía, bendito Señor, y su salud está mejorando. Gracias, Señor. La gloria, la honra para usted, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Bendito Señor. Por hermana Tana Sánchez. No descuidamos la oración, Señor, para que pronto esté bien. Bendito Dios. Hermana Carmen Martínez. Buenos días. Bienvenida. Sea usted obrando, bendito Dios. En Alicia Cruz. Por esa fortaleza y sanidad y sanidad de esos fibromas. Bendito Dios. Hermana Lili Chávez. Buenos días, hermana. Sea usted obrando, bendito Dios. Como usted lo sabe hacer, papito de la gloria. Glorifíquese, Padre Santo. Glorifíquese, bendito Señor. En el nombre de Jesús, papito maravilloso. Sea usted manifestándose de maneras especiales, Señor. Oramos, bendito Dios. Por mi hermano David, Señor, mármol, bendito Dios. Por esa presión arterial, bendito Dios. Y gracias por darles esa victoria el día de ayer, Señor, de la liberación de su sobrino, Padre. Como su hijo, bendito Dios. Bendígale grandemente. Gracias, Señor, por esa liberación de David Antonio el día de ayer, Señor. A las cinco de la tarde, papito de la gloria. Glorifíquese, Padre. Glorifíquese, bendito Dios. Oramos también, Señor, por José Enrique Díaz. Cruz por sus pulmones. Señor, por esa puse en sus pulmones, papito de la gloria. Sánelo, Señor. Hermana Lupita Chávez, Señor, bendecimos su vida, su sierva, su hija. Bendecimos su corazón, su casa, su mesa. Bendecimos, Señor, a mi hermana Lupita. Bendito Dios. Glorifíquese, Padre, en su vida, en su corazón. Su salud, papito de la gloria. La ponemos en sus manos, Padre Santo. Así oramos, Padre, la gloria. En el nombre de Jesús, por mi hermana, Señor Rosalba Márquez y Antonio Pérez, por estos esposos. Bendito Dios. Les bendecimos, papito. Se usted dobrando en ellos, papito de la gloria, como usted lo sabe hacer. Así, Señor, por Carolina Mena, Señor, por esa, Señor. Bendito Dios, por esa operación, por esa recuperación de su operación, Señor. Se usted dobrando, papito santo, por Lady Martínez, Señor, por ese cáncer en el estómago. Bendito Dios. Oramos, Señor, por que sea usted dobrando, Señor, en mi hermano, Señor, las hijas de mi hermano Pastor Concepción, Señor. Bendito Dios, que han heredado, Señor, el mismo problema, Señor, de perder la vista, papito de la gloria. Les bendecimos. Les cubrimos con su sangre preciosa, Señor. Gracias y la gloria y la honra por usted, Señor. Por Andrea Camila, Señor, que está mejorando, bendito Dios, por esta niña de ocho años. La bendecimos, Señor. Usted, Señor, sabe lo que está haciendo en su madre y con toda su familia, Padre. Usted no está haciendo la obra porque nosotros oremos, sino, Padre, porque su gracia, su amor y misericordia son más grandes, Señor, que todos nuestros errores y defectos, Padre. Y usted escucha la oración de su madre y su familia y todos aquellos, Señor, que, bendito Dios, han estado intercediendo, Señor. Pero el milagro lo hace usted, papito santo. Bendecimos la vida de mi hermana Lilia en Napoleón, bendito Dios, allá a la distancia, Señor, que ora por nosotros, su iglesia ora por nosotros y nosotros oramos por ellos, bendito Dios. Allá, Señor, en Australia, le bendecimos, Señor. Oramos, Señor, por mi vida, bendito Dios, por ese mes de pruebas, Señor. Usted sabrá qué es lo que hace y cómo lo hace, bendito Dios. La bendecimos en el nombre de Jesús, por mis hermanos y esa construcción en su casa. Señor, usted proveyéndole, bendiciéndole, Señor. Bendígale grandemente, Señor, como familia, como matrimonio, en el nombre de Jesús. Oramos, bendito Dios, por Génesis Hernández, Señor, por esa respuesta de la universidad, Señor, por esas veintiún pruebas que ha tenido que pasar, físicas, Señor, bendito Dios, psicológica, bendito Dios. Pero, Señor, sea usted, Señor, dándole la respuesta a su papá y a su mamá, Señor. En el nombre de Jesús, le bendecimos. Bendecimos, Señor, la vida, bendito Dios, de mi hermana Lilia Martínez, Señor, su hija, su sierva. Bendecimos a mi hermana, Señor, la cubrimos con su sangre preciosa. Sea usted dobrando en su casa, en su mesa, en su ira y en su venir, papito santo. Bendecimos a mi hermana Lilia Martínez, la cubrimos con su sangre preciosa, Señor. Bendecimos, Señor, su mesa, la salud de mi hermana, Señor. Así oramos por cada uno de sus hijos, René, Dulas, Antonio, sus familias, por cada uno de sus nietos y nietas. Bendecimos, Señor, la vida de mi hermana Lilia Martínez, su hermano. Cúralo con su sangre preciosa, Señor, y que su santo espíritu, Señor, sea en ellos, en su hermano y su hermana, bendito Dios. Bendito, Señor, y usted sabe, Señor, qué es lo que mi hermana está orando, bendito Dios. Sea usted escuchando la oración de mi hermana Lilia Martínez, la cubrimos con su sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Así bendecimos, Señor, en esta mañana, mi hermana Annie Carvajal, bendito Dios. Glorifíquese en su hija, en su sierva. Bendígale grandemente, Señor. Bendígale, Señor, su corazón, pensamiento y sentimiento. Ahí es donde está preparándose para ir a trabajar, bendito Dios. Cúrala con su sangre preciosa, aminístrela con su espíritu santo. Señor, guíele en su trabajo. Dele sabiduría, Señor del cielo, para que ella pueda, Señor, realizar su trabajo y todo lo que le toca hacer, bendito Dios. Sus oraciones personales, privadas, Señor, las ponemos en sus manos, papito santo. Sea usted glorificándose, Señor, como usted lo sabe hacer, papito santo. Ana Rosy Rodezno, buenos días, hermana. Bienvenida. Sea usted obrando, bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendito Señor. Usted obrando en mi hermana Annie, su mamá, mi hermana Marta, su papá, mi hermano René, su hermana Stephanie, Señor, por esa súplica que estamos haciendo cada madrugada. Por Arlene, cuídela en el venir a esta niña, bendito Señor. Cúrala con su sangre preciosa. Provéale siempre lo que necesita, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a mi hermana Carmen Martínez, de Guardado, bendito Dios. Dios, gracias por ese aniversario, Señor, de boda, bendito Dios. Bendiga a su sierva, su hija, su esposo, bendito Dios. Glorifíquese, Señor, en mi hermana. Bendígale su vida, su salud, su corazón, pensamiento y sentimiento. Por sus hijos, Señor, oramos, bendito Dios, para que sea usted obrando de maneras lindas y especiales, Señor. Escuche la oración de mi hermana Carmen Martínez, de Guardado. Sea usted obrando en ella, en su casa, en su mesa. Su salud, papito de la gloria. Glorifíquese en ella, Padre Santo, Señor, en sus proyectos, en sus metas, su propósito, su casa, sus hijos, Señor. ¿Dónde están, Señor? Bendito Dios. Su viaje, Padre de la gloria. Sea usted obrando en ella, papito santo. Cúrala con su sangre preciosa. Se lo pido, se lo ruego. En el nombre de Jesús, papito santo, bendiga su vida. Y esa oración que sale de su corazón, la bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos, bendito Dios, por mi hermana Lili Chávez, bendito Dios. Oramos por su vida. Oramos por su niño, bendito Señor. Oramos, Padre Santo, por su papá, bendito Dios, mi hermano Chabelito, mi hermana Cristina, que le cuida, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, por sus hijos, sus siervos. Gracias por esta familia, bendito Dios, mi hermano Chabelito. Su salud, la bendecimos, Señor. Bendecimos mi hermana Cristina, que le dé fuerza. Ahí donde están, esta mañana, escuchando la oración, Señor. Bendiga cada una de sus hijas. Bendiga, Padre Santo. Bendiga, Padre maravilloso, su hijo, Padre. Cúralos con su sangre preciosa, toda la familia, Señor. Bendito sea su nombre por todo lo que les ha dado. Bendito sea su nombre por la salud de mi hermano, Señor. Chabelito, Padre Santo. Cúrales con su sangre preciosa. Ministreles con su espíritu santo, Padre Santo. Sea usted obrando, bendito Señor, como usted lo sabe hacer en la vida de mi hermana Lili Chávez. Su papá, su mamá, sus hermanas, su hermanos y todo, Señor, la familia. Señor, que no les conozco, Padre, pero usted sí, papito santo. Le bendecimos en el nombre de Jesús, papito maravilloso. Oramos, Señor, por esta madrugada, Señor, mi hermana Rosy Rodeno, guapito. Cúrala con su sangre preciosa. Ministrela con su espíritu santo, bendito Dios. Sea usted obrando en ella, bendito Señor. Sea usted manifestándose, Padre Santo, como usted lo sabe hacer en la vida, bendito Dios, de mi hermana, Señor, Rosy Rodeno. Allí, Señor, donde está con su madrecita, Señor, que van, Señor, a ese Señor, al Señor, ya preparándose, Señor, para, Señor, venir, Señor, a esa, a esa, bendito Dios, operación, intervención quirúrgica en la vida de mi hermana Juanita. Señor, sea usted obrando, bendito Dios. Cúralas con su sangre preciosa, Señor, bendito Dios, en el venir, en el regresar, bendito Dios, que pronto esté en su casa, a mi hermana Juanita, Señor, mi hermana Rosaura, bendito Dios. Sea usted obrando en ella y en su salud también, Señor. Sea usted escuchando la súplica de ella, bendito Dios. Bendecimos sus hijas, bendito Dios. Sea usted obrando en Karen, en Ingrid, Señor, en Gaby, Señor, obrando en su nieto, en su nieto, bendito Dios, en el matrimonio de Karen, Señor, su ir y su venir, su salud, bendito Dios, por lo que lleve en su vientre, bendito Dios, que pronto, bendito Dios, podamos, Señor, darle gloria y honra, decir, una vez más, bendito Dios, usted se ha glorificado, bendito Dios, dando una vida, bendito Dios. Bendiga Karen, Señor, en su embarazo, bendiga su matrimonio, bendiga, Padre Santo, bendito Señor, próxima operación, Señor, bendito Dios, de su hija, Padre, sea usted glorificándose, Señor, preparando todo, Señor, para usted, Señor, todo usted lo tiene planeado en nuestra vida, papito santo. Bendiga, Señor, bendiga, Señor, a la niña, bendito Señor, Señor, agar y cúrala con su sangre preciosa, ministra con su espíritu santo, sea usted guardándola, cuidándola, Señor, donde su mamá no puede estar, Señor, usted sí, bendito Señor, sea usted dobrando, Señor, la salud y el ánimo, Señor, de mi hermana Rosaura, Señor, la ponemos en sus manos, bendito Dios, bendícala, Señor, y dele la protección que ella necesite en esta mañana, Señor, bendito Dios, sea usted dobrando, papito santo, cubriéndola con su sangre preciosa, ministrándole su vida y su corazón, en el nombre de Jesús, le bendecimos, Señor, y pronto, mi hermana Juanita va a estar en su casa, Señor, ya sana, bendito Dios, sin ese dolor, bendito Dios, cubrimos con su sangre preciosa, su esposo, su casa, su mesa, Señor, y todo va a estar bien, y va a estar mejor, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias le doy en esta mañana, oramos también, bendito Señor, oramos, bendito Dios, por hermana Tita Padilla, bendito Dios, bendecimos a mi hermana, su salud, su vida, bendito Dios, su espalda, bendito Señor, bendecimos a mi hermana Tita, su casa, su mesa, usted conoce lo que necesita, usted conoce la oración, bendiga, Señor, Alicia, su hija, bendiga a David, papito de la gloria, bendígale grandemente, Señor, en sus planes, proyectos, bendecimos a su hermana, bendito Dios, y a mi hermana Tita, Señor, allá en el extranjero, bendecimos la vida de esta mujer, Señor, que, Señor, sea usted obrando, bendito Dios, que es un ángel para la familia, bendiga grandemente, Señor, a mi hermana Tita, Señor, la salud, sus riñones, papito de la gloria, sea usted obrando, bendito Dios, cuidándole, bendito Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a usted la gloria, a usted la honra, por siempre y para siempre, bendito Señor, gracias Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, bendecimos, Señor, a la vida de mi hermana Tita Padilla, y oramos también, Señor, por sus siervos, bendito Dios, oramos por el hermano Vladimir Morales, mi hermana Dorita Rodríguez, Señor, su esposa, les bendecimos, Señor, les bendecimos, Señor, de dónde están, usted conoce, Padre, lo que necesitan, lo que viven, lo que están pasando, sea usted cubriéndoles con su sangre preciosa, ministrándoles sus vidas, sus corazones, sus pensamientos, sus sentimientos, solamente usted sabe, Señor, qué es lo que ellos necesitan, Señor, abráceles muy fuerte, bendito Dios, sea usted, Señor, mostrándoles que usted está con ellos, papito santo, a esta hora de la madrugada, por las horas 3 de la mañana, 55 minutos, gracias por escucharnos, bendecimos, Señor, a mi hermana, Señor Blanca Fuente, Señor y mi hermana Paquita, bendito Dios, Señor, por esa retención de agua, Señor, mi hermana Blanca Fuente, Señor, por esa diálisis, proveale para el bus, proveale, Señor, fuerzas para esa diálisis, bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendito Dios, oramos, bendito Dios, por Lorena Martínez, por la recuperación de su operación, por los de Recinos, con ese cáncer en su estómago, papito de la gloria, sea usted obrando, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, Señor, ponga su mano en sanidad en este joven Señor de 28 años, glorifíquese en él, bendito Dios, oramos, bendito Dios, por Jeanette Rodríguez, por protección en su misma casa, bendito Dios, cúbrala con su sangre preciosa, oramos, bendito Dios, por mi hermano, Señor Carlos Barahona, Señor, sea usted cubriéndolo con su sangre preciosa, cuidando su niña, cuidándole, Señor, en el ir y en el venir a ellos, papito santo, en el nombre de Jesús, oro, bendito Dios, bendito Señor, por mi hermana María Teresa Cotto, Señor, sea usted cubriéndola con su sangre preciosa, bendiciéndola, Señor, en su oficina, en su ir y en su venir, sea usted obrando en ella, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, papito santo, sea usted manifestándose, Señor, de una manera linda, de una manera especial en ella, Señor, de la sabiduría, Señor, para, Señor, realizar su trabajo, protección, Señor, bendito Dios, de toda atentada y maldad, Señor, contra ella, la cubrimos con su sangre preciosa, bendecimos su familia, Señor, bendecimos su familia, que la gracia, la misericordia, Señor, les inunden y les alcancen a su familia, Padre, oramos en esta madrugada, Señor, por el pastor Humberto Menjíbar, Señor, sea usted obrando, Señor, en este siervo, Dios, en su espalda, poniendo su mano de sanidad en su espalda, así, bendito Dios, sea usted obrando, bendito Dios, Lorena, buenos días, hermana, buenos días, hermana Lorena Mejía, bienvenida, sea usted obrando, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, bendito Señor, por favor, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, bendito Dios, cuide la vida y su siervo, por el hermano Humberto, su familia, su hijo, sus hijos, bendito Dios, por esa beca, Señor, sea usted obrando, Señor, que la puedan recuperar, bendito Dios, papito santo, le bendecimos, le decimos, Señor, al pastor Arturo Mena, Señor, su salud, papito santo, cúralo con su sangre preciosa, le bendecimos, Señor, sea usted obrando en su matrimonio, en su esposa, en mi hermana Ceci, sea usted bendiciéndole, cuidándole sus corazones, y proveyéndole todo lo que necesitan, en el nombre de Jesús, oramos por nuestro pastor general, Señor, doctor Bertrán, oramos por él, por su salud, su vida, su sabiduría que necesita, oramos por su esposa, sus hijos, guárdales como familia pastoral, le bendecimos en el nombre de Jesús, por Roberto Guillén, bendito Dios, por esa diálisis, sea usted cuidándole, bendito Dios, sea usted obrando, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, bendito Señor, escuche la oración de su hermana, mi hermano Lupita Guillén, cúralo con su sangre preciosa, oramos Señor, por la sanidad Señor, y gracias por la recuperación Señor, de mi hermano Cepeda, bendito Dios, bendecimos a mis hermanos Señor, los cubrimos con su sangre preciosa, bendito Señor, sea usted obrando en ellos, en sus niños, en Isaac, en Raquelita, la familia de ambos, les bendecimos Señor, en el nombre de Jesús, les bendecimos Padre Santo, como usted lo sabe hacer, bendito Señor, bendito Dios, oramos también Señor, por la sanidad Señor, Señor de la vista, mi hermano Leo, de mi hermano Carlos, Señor, cúralos con su sangre preciosa, sea usted obrando en ellos, en su vista, cuídele sus ojitos, papito Santo, se lo pido grandemente, en el nombre de Jesús, la gloria, la honra, sea para usted, bendito Señor, Francisco Represa, buenos días, mi estimado hermano, bienvenido, sea usted obrando, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, papito Santo, se lo pido, se lo ruego, en el nombre de Jesús, Padre Santo, manifiéste, bendito Señor, manifiéste, Padre Santo, manifiéste, Señor, en mis hermanos, en esa vista, bendito Señor, en el nombre de Jesús, oramos Señor, por los jóvenes que viajan a estudiar, bendito Señor, sea usted cubriéndolos con su sangre preciosa, Señor, oramos por ellos, los que vayan a estudiar, a trabajar, guárdeles Señor, y guárdelos de toda tentación, bendito Señor, la curiosidad, bendito Dios, Señor, que muchas veces por curiosidad, no se sale del problema, bendito Dios, una pequeña locura, Señor, destruye todo, papito, cuiden nuestros jóvenes, Señor, que salen a estudiar, a trabajar, proveerles todo lo que necesitan, bendito Señor, sea usted obrando en ellos, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, Padre Santo, papito maravilloso, en mi nombre es Jesús, bendecimos Señor, oramos por la sanidad de Ingrid, Señor, sea usted obrando, Señor, en ella, en su hijo Alejandro, Señor, sea usted cubriéndolos con su sangre preciosa, ministrándoles de una manera muy especial, oramos Señor, por nuestros ancianos, bendito Dios, María Virginia, Yala, Segundo, Menchita, Marcelino, Señor, bendito Dios, por la mamá de Manuel, Señor, y por todos nuestros ancianos, Señor, que, bendito Dios, quizás no me recuerden en este momento, pero sea usted cubriéndolos con su sangre preciosa, bendiciéndolos Señor, bendecimos a nuestros ancianos, oramos por María Marta Irene de Claudio, Señor María Berta, bendito Dios, sea usted obrando, bendito Dios, gracias Señor, gracias Dios por su vida, que Señor, ahí siguen engarreando, Señor, la distancia, bendecimos Señor, oramos por esa audiencia, este joven de Estados Unidos, Señor, bendito Dios, en diciembre, Señor, glorifique a ese padre, bendígale Señor, que sea de mucha bendición, Señor, oramos, bendito Señor, por, bendito Dios, por esa audiencia, bendito Dios, que lo ponemos en sus manos, oramos por la libertad de José, la libertad de Oscarito, Señor, que pronto puedan estar con sus familias, papito santo, por favor, oramos por José, por esa libertad, que pronto pueda estar con su esposa, la hermana Fátima, con su niña, Keira, su hijo Michael, Señor, sea usted obrando en ello, por Oscarito, que pronto pueda estar con su mamá, y pueda abrazarle a ella, sus hermanas, bendito Dios, oramos bendito Señor, por nuestros pastores, amigos, pastor Arnoldo Pineda, su esposa Islita de Pineda, le bendecimos Señor, en el nombre de Jesús, papito santo, oramos bendito Dios, en esta hora, Señor, nuevamente por Laura Sánchez, le bendecimos, y en salud, Señor, sea usted obrando, oramos Señor, por la mamá Sandy, su mamá Rubén, y a su hija Cristina, sea usted obrando, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, mi hermana Paz, Señor, sea usted bendiciéndole Señor, les cubrimos con la sangre del Cordero, Padre Santo, y esta mañana, Padre, oramos Señor, por la hermana Lorena Mejía, papito santo, oramos por Lorena, bendito Dios, la cubrimos con su sangre preciosa, usted conoce Señor, que es lo que ella, Señor, suplica en esta mañana, Padre Santo, usted está escuchando, Señor, la oración de su corazón, de su alma, de sus pensamientos, de sus sentimientos, usted está escuchando, el ruego Señor, de su vida en esta mañana, sea usted obrando en ella, mi hermana Lorena, Señor, por favor Señor, bendígale su ira y su venir, su trabajo, bendígale grandemente Señor, dele sabiduría, dele unción Señor, para realizar su trabajo, Señor, gracias Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, sea usted manifestándose, mi hermana Señor Lorena, sus padres, bendito Señor, y todo lo que ella le suplica, Padre, en sus manos lo ponemos Señor, oro por su salud, oro por sus pensamientos, su sentimiento, y su corazón, sea usted obrando en ella, bendito Señor, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, la bendecimos, la cubrimos con su sangre preciosa, Señor, papito, oro en esta madrugada, también Señor, por hermana, Señor, por hermano Francisco Represa, bendito Dios, le cubrimos con la sangre del Cordero, y su Espíritu Santo, papito Santo, bendecimos, señora Francisco Represa, Señor, sea usted, escuchando esa oración, de su corazón, papito, usted conoce, bendito Dios, qué es lo que está saliendo de su corazón, Padre Santo, le bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, en mi hermano Francisco Represa, su casa, su mesa, su trabajo, su salud, su familia, Padre Santo, usted conoce, bendito Dios, cuál es la súplica que le hace esta hora, en la madrugada, Padre, sea usted escuchándole, Señor, sea usted dándole una respuesta, y que mi hermano pueda ver, Señor, que usted, Señor, escucha la oración, Señor, de aquel que le busca, y que le busca de corazón, Padre Santo, le bendecimos, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra, para nuestro Señor, Ana Ani, la gloria y la honra, para nuestro Señor, Padre, gracias por esta mañana, que nos ha permitido orar, Señor, uno por otro, bendito Dios, gracias, bendito Señor, oramos por los que no podemos ver, que están ahí, bendito Señor, oramos por mis hermanos, que están en el extranjero, bendito Dios, que escuchen esta oración, durante la mañana, al mediodía, a la noche, por todos ellos, en nuestros hermanos de la iglesia, que, Señor, en sus negocios, en sus trabajos, bendígales Señor, que a la hora, Señor, que están escuchando esta oración, Señor, sus negocios puedan ser llenos, bendito Dios, y puedan tener buenas ventas, Señor, así, bendito Dios, como buenas noticias, bendito Señor, reciban Señor, bendito Dios, que su Espíritu Santo, les dé fortaleza, fortaleza, sanidad, ánimo, Señor, y que, bendito Dios, aquello que ellos están clamando, Señor, la hora de escuchar esta oración, Padre Santo, sea usted obrando en ellos, bendito Señor, como está obrando en nosotros, papito Santo, porque aquí, Señor, vamos fortalecidos, vamos fuertes, vamos seguros, Señor, que la sangre del Cordero va con nosotros, vamos seguros, que el Espíritu Santo de Dios nos ministra, papito Santo, que el Espíritu Santo, que los ángeles acampan alrededor nuestro, Señor, y vamos, Señor, en bendición, y vamos en victoria, Señor, en este día, Padre, gracias, bendito Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, recordamos, Señor, en esta mañana, el texto de la palabra que usted nos ha regalado para este día, en Primera de Reyes 8, 23, Jehová, Dios del Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, que andan delante de ti con todo su corazón, preciosa palabra, Señor, que usted nos ha regalado para esta mañana, una oración para prendérsela, Señor, y practicar y vivirla, Señor, y llevarla cada día, bendito Señor, que va Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba, ni en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, a los que andan delante de ti con todo su corazón, Padre, gracias, Señor, por esta bendición de palabra que tenemos en esta mañana, por esta bendición de poder orar, bendito Dios, y sabemos, Señor, que pronto el milagro, Señor, que ese milagro se acerca, que ese milagro, Señor, va a suceder, que de esa respuesta la vamos a tener, Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por la bendición que nos da, y un día más, Papito Santo, gracias por nuestra iglesia, tabla de San Juan Tepesonte, Señor, bendito Dios, nuestra oración es que tengamos en nuestra iglesia, Señor, puertas abiertas en el cielo, de milagros, de prodigios, de sanidades, Papito, así como las cosas que usted está haciendo, gracias, Señor, por esa recuperación de esa niña, gracias, bendito Dios, por, Señor, bendito Dios, por las cosas que están pasando, por esa bendición que le dio a la familia, de la libertad de su hijo, Papito Santo, gracias, bendito Señor, y así, Señor, sigo orando más, Señor, sigo orando más, en ese vientre, Señor, oramos y bendecimos ese vientre que necesita, Señor, ese milagro, Papito, bendecimos este matrimonio, y le bendecimos en el nombre de Jesús, y que pronto, dentro de nueve meses, abrazarán, Señor, ese santo ser que usted le regalará, que le regalará, Señor, porque usted ha visto el corazón, Señor, y la honra y la gloria que le quieren dar, Papito Santo, gracias, bendito Dios, por esta mañana, por cada familia que ha representado, por cada matrimonio, por cada hogar, Señor, por cada hombre, por cada mujer, le bendecimos, Señor, bendecimos sus descendencias, sus hijos, sus nietos, bendecimos, Señor, los proyectos de los jóvenes, Señor, esos proyectos que tiene, Padre, le bendecimos, proyectos de matrimonio, Señor, bendito Dios, proyectos, Señor, bendito Dios, de viajes, Señor, hay un montón de proyectos de ellos en sus corazones, Señor, le bendecimos en el nombre de Jesús, Papito Santo, bendito Señor, sea a usted la gloria y la honra, bendecimos nuestro taber, San Juan Tepesonte, Señor, que cada culto, que cada reunión, Señor, su gloria se manifieste, Señor, no porque ahí hay un hombre, Señor, sino porque su presencia está ahí, Papito Santo, Señor, glorifíquese como usted lo sabe hacer, Señor, en este fin de año, Señor, en este aniversario, en fin de año, Señor, que cada culto, Señor, su Espíritu Santo sea obrando, Señor, dando prodigio, dando sanidades, dando ministerios, dando dones, Papito Santo, para que, bendito Dios, podamos ir, Señor, a predicar con autoridad, con bendición, Papito Santo, levante una generación de gente llena, Señor, del Espíritu Santo, bendito Dios, porque aunque lo que estamos atravesando, en el mundo, Señor, no hay otra arma mejor, Papito Santo, que estar lleno del Espíritu Santo, ante tanto atentado, ante tanto ataque, ante tanta frustración, ante tanta derrota, que el enemigo ha querido poner delante de nosotros, Padre, nosotros nos llenamos de su Espíritu Santo, y clamamos de su Espíritu Santo, Señor, clamamos en su iglesia, porque su Espíritu Santo fluya, bendito Dios, como en esta mañana está fluyendo, está sanando, está tocando, está ministrando, Señor, en esta mañana, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que su Espíritu Santo, Señor, nos dé la fortaleza, para poder resistir cualquier ataque al enemigo, Señor, en esta mañana nos acercamos a su presencia, bendito Señor, para tener esa fuerza, para tener esa fortaleza, para tener ese ánimo, para poder, Señor, resistir, Señor, y que el enemigo huya, bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, gracias por su amor, su bondad, y su misericordia, gracias por amarnos, bendito Dios, y sé, Señor, que cada milagro, que por el que estamos orando, estamos clamando, Señor, bendito Dios, no lo sé, que usted lo va a hacer, cómo lo va a hacer, papito, lo que sí sé, que estamos orando, bendito Dios, y no hay iglesia, que se levante a las tres de la mañana, a orar, Señor, no somos los únicos, tampoco, Señor, pero bendito Dios, lo estamos haciendo, bendito, y aquí está una iglesia de hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, Señor, orando, papito de la gloria, orando, intercediendo unos por otros, por nuestra familia, por nuestra salud, por nuestra economía, por nuestro proyecto, por nuestra meta, y nuestros propósitos, aquí estamos orando, bendito Dios, una iglesia, bendito Dios, que se levante a la madrugada, Señor, para que en su iglesia hayan prodigios, sanidades, para que cada culto sea de bendición, Señor, aquí estamos orando por nuestros ministerios, orando por nuestra vida, por nuestra asistencia, orando, Señor, para que cosas grandes sucedan, Señor, bendecimos las casas de oración de este día, que su santo espíritu se mueva, queme, Señor, lo que no es bueno, Señor, y se manifieste con autoridad y poder en los jóvenes, Señor, que se levante una generación de niños llenos del Espíritu Santo, llenos del fuego de Dios Todopoderoso, Padre, gracias, Señor, gracias por esta mañana que nos ha permitido orar, Señor, en este día, martes 5 de noviembre, Padre, la gloria, la honra para ustedes, Señor, bendecimos nuestra iglesia, los proyectos y lo que falta, Señor, sabemos que usted nos va a proveer y nos va a dar, Señor, desde menos esperamos, Señor, usted nos va a bendecir, Señor, de maneras especiales, lindas y maravillosas, gracias Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, por darnos lo que nos da y por lo que viene, Señor, muchas más gracias, Señor, y aquí mismo, Señor, nosotros seguiremos, Señor, porque lo que se conquista, se obtiene con oración y con fe, con ayuno, con eso se sostiene, y cuando usted nos bendiga, seguiremos orando, clamando, Señor, bendito Dios, gracias, Señor, gracias por estos 29 años de nuestra iglesia, gracias por estas celebraciones que ya empezamos, papito de la gloria, y por las muchas celebraciones que vienen, por nuestra campaña, Señor, esta campaña, bendito Dios, que, Señor, se cante en la tierra, se adora en el cielo, y todos gritamos, Señor, que Tú eres santo, Padre, esa es nuestra campaña, bendito Dios, la bendecimos, Señor, bendecimos, Padre Santo, todo culto que se va a realizar, la vigilia, y toda la celebración, proveanos, bendito Dios, y gracias por las personas que nos aman y oran, y gracias, Señor, porque, Señor, en esta celebración, Señor, estos cielos estarán abiertos para muchos milagros, sanidades, prodigios y sanidades, pero más que todo, su Espíritu Santo estará obrando, bendito Dios, gracias, Señor, gracias, Señor, que sea su Espíritu Santo, que levante a los siervos, a los líderes, a ellos, a sus familias, que los fortalezca con fuego del Espíritu Santo, que los llene de su gloria, bendito Dios, para que ellos, Señor, puedan llevar el mensaje, predicar, Señor, y ser ejemplo, bendito Dios, bendecimos sus matrimonios, sus necesidades, su economía, su salud, su iris y su venir, sus hijos, sus nietos, Señor, sus casas, su mesa, protézcales, bendito Dios, de todo aquello, Señor, de sus trabajos, cuídeles, bendito Señor, gracias, Dios del cielo, gracias, Dios eterno, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta mañana, oramos, Señor, por nuestra hermana Juanita Rodendo, Señor, que esta mañana, Señor, se presenta a la clínica para ser intervenida, Señor, sea usted obrando, Señor, que pronto esté en su casita, Señor, y que nuestra oración, Señor, va a estar con ella, la cubrimos con su sangre preciosa, bendecimos en este viaje, Señor, a San Salvador, con mucha protección, Señor, que ángeles estén alrededor de ella, bendito Señor, y la sangre del Cordero, esté sobre cada uno de nosotros, Señor, gracias, Dios, por esta mañana, y por la bendición tan especial que vamos a tener esta mañana, de su presencia, Señor, vamos contentos, vamos llenos, vamos seguros, Señor, porque su presencia va con nosotros, Señor, gracias, bendito Dios, y bendecimos a cada uno de los que están acá presentes, Señor, bendecimos sus vidas, sus corazones, a usted la gloria, a usted la honra, por siempre, para siempre, oramos, Señor, en esta mañana, en acción de gracias, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, amén, amén, y amén, 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 hermanos, saludos, muchísimas gracias, Dios me les bendiga, la sangre del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, sea sobre ustedes, que bendición, hoy ha sido muy diferente la oración, Dios, que nos vaya guiando, que sea el Espíritu Santo, que nos guíe conforme, como Él quiera, bendiciones hermanos, un abrazo de oso, becio día, vemos en la casa de oración, vemos mañana, vemos el jueves, ahí vamos a estar mis hermanos, que Dios les bendiga, Cristo les ama, nosotros también, saludos, abrazo.